No te atrevas a cuestionar, ni siquiera por figurar Es el llamado de tu Señor, no te atrevas a alzar la voz Te vas liberar, te vas liberar, te vas liberar Para estar al coro de tu ser, tu imagen es tu interés El amor ya sea poderoso, de tu mente y tu razón No te atrevas, yo sé que a santidad estoy aquí Debes luchar por ti, no te caer Que estés a tu merced y así podrás lograr tu libertad Te vas liberar, te vas liberar, te vas liberar No hay que desloque hacemos por ti, en nuestra riqueza es que puedes vivir Todo el progreso de esta nación es gracias a nuestra dobleidad No hay que desloque hacemos por ti, en nuestra riqueza es que puedes vivir Todo el progreso de esta nación Tú no dudes. Tú no dudes más, yo sé que a santidad estoy aquí Debes luchar por mí, no dejaré, que estés a tu merced y así podrás lograr tu libertad Esta es tu realidad, golpe de libertad